Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 704 del podcast Marketing Digital para negocios online. Hoy vamos a hablar de 7 pasos que debes seguir para lanzar tu e-commerce, tu tienda online con éxito. ¿Cuáles son esas claves que te ayudarán a alcanzar los objetivos que estás buscando? Son muchos años trabajando con los comercios online, con el lanzamiento de e-commerce, aprendiendo de éxitos, aprendiendo de fracasos. Y por eso lo he querido resumir en estos 7 puntos, por lo que no pierdas detalle, porque cada uno de ellos puede marcarte el camino que quieres para tener éxito en tu tienda online. Pero antes, como siempre, mejora tu marketing digital con solo 15 minutos al día. En TechDi, el Instituto de Marketing Digital de los Negocios, te enseñamos el marketing digital que necesitas para mejorar tus resultados. Visita nuestra web en techdi.education, tienes enlace justamente en la descripción. Y mi nombre, Juan Merodio. Si aspiras a ser un empresario de éxito en el panorama digital actual, tener presencia en Internet es algo esencial. Creo que esto no tenemos ninguna duda. Pero tanto si estás pensando en montar un negocio de dropshipping, como si pretendes desarrollar, producir y vender tus propios productos, es imprescindible tener los conocimientos adecuados sobre cómo configurar tu negocio para que tenga éxito. Como emprendedor, empresario con experiencia en todo el mundo digital, fíjate que, bueno, de hecho ya llevo 20 años, algo más de 20 años de experiencia, ¿no? En el lanzamiento y creación de marcas en Internet y fuera de Internet. Me he dado cuenta que dentro de todos los errores que he cometido a lo largo de mi vida, que obviamente han sido muchos, pero esto es parte, ¿no? Todos los que sois emprendedores sabéis que es parte de nuestro día a día. Y lo importante, sobre todo, lo importante de todo esto, ya que cometes un error, pues es obviamente aprender de ello para que no vuelva a pasar. Y por eso he querido resumir estos siete puntos, ¿no? Para ayudarte y para hacerte más corto el camino al éxito. El primer paso es empezar con un plan de negocio claro. Y sé que muchas veces hay gente que me dice, Juan, ya, pero es que eso ya lo sabemos, ya. Pero la pregunta no es si lo sabes. La pregunta es, ¿realmente lo estás haciendo? Y de la manera correcta. Si planeas lanzar un negocio de e-commerce, tu hoja de ruta debe establecerse en un plan de negocio. Y ese plan de negocio debe contar, pues, con un resumen ejecutivo, que básicamente lo que haces es explicar el propósito y visión de tu empresa, ¿no? Esa declaración de la misión, el público objetivo del mercado, los productos y servicios que vas a ofrecer y qué objetivos pretendes conseguir. Además, es interesante aquí incluir un resumen con información de los miembros claves del equipo, así como estimaciones financieras y cualquier requisito que necesites de financiación. Debe también incluir un análisis del mercado. Esta parte es fundamental, ¿no? Porque aquí describes a tu cliente objetivo e incluyendo datos demográficos, acciones, preferencias de compra, investigación de empresas competidoras, descubrir tus puntos fuertes y débiles, qué ventajas, qué desventajas tiene. Te va a ayudar a contextualizar mucho la probabilidad de éxito de tu negocio. Porque a veces en esta parte yo me he dado cuenta y ha habido muchos negocios que los he parado cuando he hecho un análisis del mercado al darme cuenta que era complicado entrar en ese mercado. Por distintas razones, ¿no? Pero muchas veces este plan de negocio te ayuda, es lo que te va a decir, oye, ¿tiene sentido seguir adelante o no tiene sentido? Por lo tanto, lo que nunca debes hacer, por favor, y esto quiero remarcarlo porque es que no paro de verlo, es lanzar una tienda online sin tener un buen plan de negocio. No, no, es que Juan, me he creado una tienda online con un Shopify, me voy a crear un Instagram y ya luego sobre la marcha veo. No, no sucede. De hecho, hace, bueno, relativamente poco un amigo mío cercano lanzó un e-commerce con su mujer, no tenía nada de experiencia en todo esto y, bueno, me llamó y le estoy diciendo, oye, mira, haz esto, haz lo otro, tal, haz un análisis financiero de cuánto dinero necesitas para publicidad. No, Juan, pero es que no queremos invertir, no tenemos ahora dinero para invertir en publicidad, vamos a ver con Instagram ir vendiendo y luego ya invertimos. Y le dije, no, no hagas eso, porque todo el dinero que vas a invertir en el producto lo vas a perder, es muy difícil que vendas así. Bueno, tal, no me hizo mucho caso y, lamentablemente, un tiempo después me dijo, Juan, hemos cerrado, pues es verdad, es que no, no vendíamos. Digo, claro, es que a día de hoy no nos dejemos engañar porque las redes sociales te van a poner tu producto delante de tu cliente y te van a comprar todos como loco. Ojalá, pero eso no sucede, eso no sucede. A día de hoy, sobre todo al principio, si no tienes una comunidad creada, la única y mejor manera, y más rápida, de hecho, para validar el negocio, es publicidad digital. Llegas, publicitas, impactas a la persona y ves si te quiere comprar o no te quiere comprar. Si no te quiere comprar, entiende el por qué no te quiere comprar y pivota. Y si te quiere comprar, genial, a partir de ahí ya puedes ir escalando. En este plan de negocio también, obviamente, describe bien los productos y servicios, esa estrategia de marketing y ventas que vas a llegar. Oye, ¿qué tipo de estrategias vas a hacer? ¿Va a ser venta digital? ¿Voy a tener una fuerza de ventas comercial? ¿Voy a ser yo mismo que voy a estar haciendo llamadas por teléfono? Bueno, esto ya dependerá enormemente de tu tipo de negocio, ¿no? De lo que quieras vender, si es a particulares, si es a empresa. Por lo tanto, detállalo muy bien aquí. También debes incluir un plan de operaciones, ¿no? En esta fase debes explicar cómo fabricarás tus productos o tus servicios. En caso de tener que enviarlos, ¿cómo vas a organizar la logística? ¿Quién va a gestionar el servicio de atención al cliente? Y aquí también, por eso, incluye detalles de quién va a hacer todo esto. En algunos casos, sobre todo al principio, dices, oye, pues el servicio al cliente lo voy a hacer yo con un chatbot y un teléfono móvil que va a ir siempre pegado a mí. Bueno, pues perfecto, pero déjalo todo por escrito para que no se pierda de vista estas cosas en la hoja de ruta. Lo bueno de un negocio de comercio electrónico es que puedes utilizar muchas aplicaciones que se integran fácilmente y que te permiten, además, hacer todo de una manera cada vez más automatizada. Si no sabes muy bien cómo hacer todo esto porque no tienes experiencia en e-commerce, sí te recomendaría, de manera muy importante, que te asocies con alguien o que contrates a alguien con experiencia. Tienes estas dos opciones. O te asocias con alguien con experiencia en e-commerce que te ayude o contratas una empresa, un profesional que ya tenga la experiencia y te guíe por el camino más adecuado. El segundo paso es elegir la plataforma adecuada, ¿vale? Hemos elaborado el plan de negocio completo, tenemos todo muy claro, vemos que hay que seguir adelante. Y el siguiente paso lógico es seleccionar una plataforma de comercio electrónico donde vas a poner nuestro negocio. Es importante evaluar todas las opciones, todas. Tienes WooCommerce, tienes Magento, tienes Shopify... Hay muchísimas opciones. Yo, personalmente, soy un gran fan para empezar, sobre todo, de plataformas como Shopify, ¿no? Más que un WooCommerce o Magento porque tienen un coste más alto. Estaba hablando hace un par de semanas con un empresario, es un empresario español pero que vive en Suiza y quería empezar a entrar en el mundo del e-commerce, ¿no? Y me decía, oye, Juan, pues mira, he hablado con algunas empresas y mira, me pasan estos presupuestos para una tienda online, 8.000, 5.000, 10.000 euros, oye, ¿qué crees? Y yo le dije esto, digo, ahora mismo creo que no tiene sentido que hagas esto, que te gastes ese dinero en eso porque no sabes si va a funcionar. Digo, vete a un Shopify que te va a costar 20 euros al mes, te vas a tener todo montado muy rápidamente y vas a poder validar todo el negocio. No te preocupes ahora mismo si no conecta exactamente con tu sistema. Estamos testando. Después, cuando veas que esto funciona y ya genera ventas, a lo mejor ahí sí puedes hacer una inversión y te creas tu plataforma en Magento, o en la plataforma que sea a medida exactamente, ¿no? Pero en esta primera fase yo soy muy partidario de hacerlo todo, como se dice, ¿no? Con muy bootstrap y con tus propios recursos y ahorrando lo máximo posible. El tercer paso es invertir en una marca fuerte. Y esto quiero trasladar que es importantísimo y que muchas veces no se valora. Compramos por confianza. Piensa que hace que compres, sobre todo en Internet, en una web. Que la conozcas. Eso se llama confianza. Si te digo, oye, ¿tienes miedo a comprar en la web de Amazon? No te da ningún miedo. Sabes que no vas a tener ningún problema. Pero te habrá pasado alguna vez que has visto algún producto o servicio en Internet que querías comprar y era una web que no conocías, que no te daba buena espina, y dijiste, uy, mejor no. Porque sabemos que hay muchas estafas. Bien, por eso tienes que invertir en una marca fuerte. No nos quedemos solo con que mi producto es mejor. Muchas veces tendemos a valorar mucho lo subjetivo, ¿no, Juan? Es que, joder, es que mira mi producto, es la leche. Oye, esto es mejor. La gente lo va a querer comprar. Es mejor que la competencia. En serio, en esta primera fase importa poco. Aunque sea duro decirlo así, importa poco. Al final la marca va a ayudar que la gente confíe en ti. Por lo tanto, invierte en crear una marca potente. Esto es fundamental para cualquier empresa de comercio electrónico si quieres destacar entre tu competencia y captar clientes fieles. Y en esto podemos hablar lo primero de definir tu identidad de marca. Que un profesional te ayude a crear un logo adecuado, una imagen corporativa adecuada, que transmite y conecte con el público al que quieras llegar. Nombre, logotipo, tipo de voz, colores, elementos visuales. Fijaos que esto muchas veces se tiende a decir, bueno, Juan, pero ¿cómo voy a pagar a alguien para que me haga un logo? Oye, si hay en internet aplicaciones online gratuitas que me hacen un logo. Sí, y en algunos casos puede estar bien, ¿eh? No digo que no. Todo dependerá del tipo de negocio que estés montando y de la inversión que estés realizando. Si a lo mejor estás haciendo algo de manera muy... Que es lo que se dice un side project, un proyecto paralelo, donde tienes tu trabajo, tienes tu otro negocio, y quieres hacer un pequeño testeo, y dices, oye, Juan, ahora no me interesa gastarme X dinero en crear un logo. Puede tener sentido. Ahora, ¿qué no tiene sentido? Si estás montando una empresa con cierta inversión, ¿no? Estás invirtiendo recursos medianamente importantes, y dices, oye, no me puedo gastar mil euros en crear un logotipo y una identidad de marca. No, ahí sí, porque estás haciendo una inversión grande. Por lo tanto, hazlo bien. Porque, aunque no te lo creas, esto influye enormemente en esa confianza de la que estamos hablando. Al final, recuerda que las personas compramos, en su mayoría, por emociones, ¿no? Por conexiones emocionales. De ahí la importancia de la neurociencia y el neuromarketing en todo esto. Por lo tanto, no pienses que porque tu producto es mejor, no sé si lo es o no lo es, pero porque tu producto va a ser el mejor del mercado, eso es suficiente para que te compren. Eso no es así. Entonces, esto lo que os quiero decir es que no cometáis el error que yo he cometido en el pasado, ¿no? Si hay gente que dice, no, Juan, eso no es verdad, voy a vender. Bien, pues directamente, yo te estoy diciendo mi experiencia y la experiencia que he vivido con muchos clientes, porque todo esto no lo baso solo en mi propia experiencia personal con mis proyectos, sino he trabajado con cientos de marcas a lo largo de estos últimos 20 años y he visto muchísimos escenarios distintos y muchos que se repiten. Y este es uno de los típicos que se repiten, donde al final ponemos mucho más en valor nuestro producto que el valor real que le va a dar el cliente. Eso es lo que se conoce como el valor real y el valor percibido. Una cosa es el valor real de tu producto y otra es el valor percibido. Y os voy a poner un ejemplo. Seguro que utilizáis Netflix, Amazon Prime y pagáis, ¿qué? 8, 10 euros al mes. Realmente, ¿a qué te parece que pagas poco? Para todo lo que te dan. Eso es el valor percibido. Pero realmente el valor que tiene una plataforma como Netflix, con lo que cuesta hacer todos esos contenidos, es mucho mayor. Pero están jugando con ese valor real y valor percibido. Por lo tanto, esta es una buena estrategia con la que puedes jugar. En el paso 4, y aquí voy a poner un poco dentro del marketing, utiliza, obviamente, apóyate en el marketing, te había hablado de la publicidad, pero apóyate en las redes sociales en las que puedas, a tu favor, dependiendo del público al que quieras llegar. Si tu público tiene 60 años, pues probablemente TikTok no sea la mejor. Pero si vas a un público de 14, 15, 18, 20, 25 años, TikTok será una de tus redes sociales prioritarias. También aprovecha el marketing de influencia. Esto es muy interesante. Justamente, estaba el otro día haciendo una entrevista que estoy realizando en colaboración, en mi otro podcast, en Negocios en Crecimiento. Por lo tanto, si quieres escuchar ese otro podcast que tengo donde hablo de hacer crecer negocios, en Spotify busca Negocios en Crecimiento. Estoy haciendo entrevistas de la mano de Vodafone Business para un proyecto llamado Tu negocio en portada. Y el otro día entrevisté a una chica que tenía un negocio relacionado con el mundo de la moda. Y nos contaba que para crecer al principio utilizó mucho el marketing de influencers. Influencers pequeñitos. No se iba a grandes influencers, sino influencers donde hizo un intercambio de producto-servicio. Es decir, no les pagó, sino que dijo, oye, yo te ofrezco mi producto y si tú lo consideras y te parece interesante, hablas de ello. Y estaba encantada porque esa estrategia le ayudó mucho, sobre todo al principio, para empezar a llegar a gente que le conociese y comprase sus productos. Eso sí, para sacar el máximo partido del marketing de influencers, es importante que hagas una buena selección de los mismos. No se trata tanto de buscar influencers grandes, de hecho, no te lo recomiendo al principio. Yo creo que los grandes influencers son para grandes marcas donde no solo van a buscar una conversión, sino van a buscar más una notoriedad de marca. Cuando somos pequeños y cuando estamos empezando, al final tienes que buscar influencers pequeñitos, que al final vean esa colaboración y que puedas encontrar un retorno de la inversión en aquello que estás haciendo. Otro paso importante y es el último punto que quiero hablar es céntrate en el servicio al cliente. Al poner en marcha un negocio electrónico es fundamental ofrecer un servicio al cliente excelente. Habrás tenido experiencias de todo tipo, tiendas online donde has comprado, les preguntas si te atienden excelentemente de manera inmediata y otras donde o no te contestan o tardan tres días en contestarte. Esto me pasó hace poco con una empresa donde compré una silla y tuve un problema, me llevo a la silla, tuve un problema y no me contestaban y tuve que volver a escribirle varias veces, el servicio que me han dado es terrible, bueno, horrible. Obviamente, no les volveré a comprar. Pero, y fijaos, es que no les volveré a comprar y obviamente no lo voy a recomendar y probablemente compre más sillas en mi vida y probablemente conozca gente que compre sillas y les decir, oye, ahí no se te ocurra comprar que mira lo que me pasó a mí. Por lo tanto, céntrate, invierte en ese servicio al cliente, que sea rápido, que sea efectivo y que sea solucionador. Con esto, no quiero decir que el cliente siempre tiene la razón y esto es un debate que aquí hay muchos puntos de vista, pero sobre todo cuando somos una pequeña empresa no te puedes permitir ciertas cosas, sobre todo al principio. Entonces, pues al final también es cierto que hay clientes que se intentan aprovechar de ciertas cosas y esto lo he visto. Entonces, bueno, pues todo siempre dentro de una normalidad, pero al final céntrate en que ese servicio al cliente sea siempre bueno, sea educado, aunque a veces no pueda resolver concretamente el problema que ha tenido tu cliente. No todo va a tener solución como el cliente quiere, bueno, pero por lo menos que el servicio quede bien hecho. Responde con rapidez, con profesionalidad, ya sean consultas o sean críticas. Ofrece información precisa siempre, facilita a los clientes esa opción de devolución que además en Europa estamos obligados, hay 14 días por la política de desistimiento. Obviamente hay excepciones también, porque aquí también te diría dependiendo el producto, porque hay gente por ejemplo que me dice oye Juan, ¿y en productos digitales qué sucede? Que aquí es muy delicado, ¿no? Porque claro, si tú compras un producto digital, imagínate un ebook online, te lo has leído, al segundo dice, ya no lo quiero, lo devuelvo. Bueno, pues aquí también hay excepciones, ¿no? Entonces, bueno, esto sí es importante que te informes de ello para saber cómo aplica en tu caso concreto. En definitiva, lanzar un negocio de comercio electrónico rentable requiere de una preparación importante y estrategias bien ejecutadas. Utiliza estos 7 puntos probados para lanzar tu negocio online con éxito que te ayudará a hacer que crezca más fácil, más rápidamente y con mayores beneficios. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más en este podcast Marketing Digital para negocios online. Si todavía no te has suscrito al podcast ¿a qué esperas? Suscríbete para que pueda avisarte de los nuevos episodios y si todavía no estás en TechDee no sé a qué estás esperando entra en techdee.education suscríbete únete a nuestra comunidad de más de 2.400 personas y aprende de cómo aplicar el Marketing Digital de manera efectiva y por supuesto hacer crecer tu negocio. Muchas gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio de Marketing Digital para negocios online. ¡Gracias! 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 Gracias!